La reunión que se ha sostenido por parte de la Comisión Regulatrizadora en este tema de Alianza y Club Deporte de Ufaz. ¿Lo escuchamos, doctor? Sí, simplemente decirles que este día que habíamos pensado que íbamos a realizar una convocatoria a una conferencia de prensa, se ha tomado la decisión de posponer esa convocatoria por dos razones fundamentales. Primero, porque seguimos en comité, es decir, estamos conversando y discutiendo todos los pormenores que se han podido presentar en relación a este incidente y a esta penosa situación en la que nos encontramos. Quizás ahorita lo más importante es reiterar nuestro mensaje de solidaridad con las víctimas de lo que lamentablemente sucedió el día de ayer. De verdad que estamos muy concernados por lo que sucedió. Y esa es la primera razón, que seguimos trabajando, estamos en comité, no hemos concluido y difícilmente concluiremos este día. Y lo segundo, porque dentro de las actividades que hemos planificado está una reunión que vamos a tener con representantes de FIFA y por las diferencias horarias esa reunión se nos ha complicado, con lo cual es muy probable que la reunión con FIFA se concrete hasta el día de mañana. Sí hemos tenido ya conversaciones y reuniones con CONCACAF, ya hay decisiones que se van a comenzar a implementar a raíz de esas conversaciones. No las puedo anunciar todavía porque está pendiente justamente esta otra reunión con FIFA. Ya están las respectivas comisiones también trabajando, la comisión disciplinaria ya está conociendo del asunto. La comisión, por supuesto, de seguridad, que incluso estuvo reunida hace unas horas aquí en la federación, también ya está tomando algunas acciones que más adelante van a ser comunicadas. Pero ahora simplemente eso, decirles que vamos a tener que posponer un poco, unas horas, tal vez el día de mañana o pasado mañana, la reunión que vamos a tener con todos los medios porque estamos todavía trabajando y pendientes además de la conversación que FIFA nos ha pedido que vamos a tener el día de mañana. ¿Qué tipo de insumos se está tratando de recabar, doctor? Todo tipo de insumos, ¿verdad? Primero había que entender qué fue lo que de verdad sucedió, los hechos, más allá de identificar responsabilidades que eso no nos compete a nosotros, simplemente entender qué es lo que había sucedido y proponernos que esto nunca más vuelva a suceder. ¿Hay una fecha para conocer también el informe de la comisión? Como les digo, en este momento no les puedo anticipar más información. Estamos pendientes, FIFA nos ha pedido que tengamos primero esta conversación antes de salir públicamente. Vamos a respetar su instrucción y por lo tanto, una vez que hayamos podido tener esta conversación con ellos, con el mayor de los gustos vamos a ampliar todo lo que se requiera sobre las decisiones que va a tomar este comité. ¿Se podría valorar algún tipo de sanción por parte de CONCACAS? De nuevo, esto lo comunicaremos oportunamente, no queremos ir más allá de lo que FIFA nos ha pedido en este momento. Lo único que les puedo decir es que ellos están enterados, preocupados por la situación y que, como ya se hizo público también, igualmente mandan un mensaje de solidaridad a todas las víctimas, tanto desde FIFA como desde CONCACAF. ¿Se continuará o no el fútbol? Bueno, tiene que continuar el fútbol, la vida continúa, el fútbol tiene que continuar también. ¿No se detiene por este incidente del fútbol? El fútbol está detenido en este momento. Esa es la decisión que ha tomado este comité. Más adelante comunicaremos cuáles serán las circunstancias en que se reactivará. En este momento está detenido. ¿La reanudación de cuándo se podría... De verdad no les puedo anticipar, no les puedo anticipar más. Esto es la única información que por el momento les podemos compartir. Como les decía mi compañero hace un rato, Henry Orellana, les pedimos un poco de paciencia. Lo que estamos conversando no es un tema sencillo ni mucho menos. Esto es algo insólito, inédito y, por lo tanto, las decisiones tienen que ser muy pensadas, muy reflexionadas y no queremos correr innecesariamente. Las decisiones están siendo discutidas con todas las autoridades involucradas. ¿Serán horas o días para conocer esto, doctor? ¿Perdón? ¿Serán horas o días para conocer esto? Bueno, esperamos que sea muy pronto. No queremos, evidentemente, no nos vamos a tardar tampoco. Sabemos que esto es urgente, pero que sea urgente no significa que vamos a atropellarnos en las decisiones. ¿En todas las ligas del fútbol la medida es igual? Bien, la medida para la liga es igual. Lo anunciaremos, oportunamente. Discúlpenme que en este momento no pueda compartir más información con ustedes, pero con el compromiso de que en el momento que las decisiones estén tomadas por completo, entonces ustedes tendrán respuesta absolutamente a todas sus preguntas. Muchísimas gracias.